¿Te imaginabas que eso podía llegar a suceder, Cone? ¿Te lo veías venir? ¿Cómo lo veías? ¿Cómo lo notabas en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, puntualmente, a Maxi? No, sí, sí lo notaba muy triste, muy bajón, notaba también esos golpes anímicos de la nada, bueno, que lloraba, más de todo, que también venía con Julia ahí a los tirones. Nunca en mi cabeza se me cruzó que podría llegar a tomar una decisión como la que tomó, o llegar a ese extremo. Siempre es como que uno tira, 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 y no cree hasta que pase. Claro, ¿no lo creías capaz de hacer algo semejante? No, 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 por nada. ¿Y cómo te enteraste vos? Y a mí me... Yo hablo con él a la tarde, él estaba... Que fue en la grabación, cuando él estaba en la grabación. Exactamente, había chocado el auto, bueno, se sentía muy triste, estaba cada vez peor con Juli. Entonces yo le digo, yo justo entraba a ensayar por el tema de la obra de teatro, y le digo que se viniera, que se viniera para el teatro conmigo, así comíamos algo a la noche, se distraía y todo lo demás, y me dijo que sí. Me dijo que sí, que ya... O sea, como que ya iba, entonces bueno, le pasé la ubicación, yo dejé mi teléfono, me metí dentro de la obra, y después cuando salí de los ensayos y todo lo demás, tenía llamadas perdidas de él, la mamá, de la hermana, tenía llamadas perdidas de Juli, bueno, mensajes. Entonces lo primero que atino, no sé por qué, no me preguntes por qué, pero claro, pero a la cabeza se me vino Maxi, no sé por qué, si no hubiera sido porque hablé con él, estaba muy triste, estaba muy dolido, se me vino a la cabeza, y más que me había llamado a la madre, es como que se me vino a la cabeza Maxi. Lo primero que hice es llamar a la mamá. Sí, no sé si... Sí, Laura, qué sé yo, fue una tarea de amigo, a ver, creo que lo hubiese hecho cualquiera, lo hubiese hecho cualquiera, cuando hay una persona en ese estado que uno quiere y aprecia mucho, como me pasa a mí con Maxi, que yo lo considero más que un amigo, te entras automáticamente a ese sistema de desesperación, como si fuese tu familia. Claro, hay algo que pasó, perdón, que también lo quiero unir a lo que estabas diciendo, porque después de escuchar a diferentes chicos que han pasado acá, participantes de GH, vos dijiste algo que no lo quiero dejar pasar, cuando hablaste con él esa tarde, que él ya venía bastante deprimido, venía mal porque había chocado, entonces vos le decís, estoy en los ensayos del teatro, vos estás trabajando, venite a la obra, digo, a ver, entonces, también no creo que sea algo menor, digo, vos de buena onda, como bien lo decís, lo estás diciendo de amigo, pero te muestra otra realidad distinta a la que está viviendo él, digo, vos con trabajo, con unas perspectivas, él lo está, le digo, sin trabajo, lo están por echar del departamento, entonces me parece que son un montón de cosas, de comunicado de Juliana, claro, que son sumatorias que quizás, digo, ¿no?, agudizaron lo que él estaba transitando, tengo la sensación, ¿no?, que le pasa, digo, si bien estará contento por lo que te pasa, también dice, ¿por qué a mí no me pasa?, ¿no? Sí, esas son las preguntas que se hacen, claro, exactamente, esas son las preguntas que se hacen, y ahí, como decía Laura, el comentario de Juli, también fue como la gota que rebasó el vaso, porque, a ver, vos podés estar sin trabajo, podés también estar muy mal, pero si vos llegás a tu casa y tenés en tu hogar el amor, que muchas veces, Sam, compañía, él estaba mal hasta en su relación con su novia, ahora, Cone, una sumatoria grande de todo, ¿no te parece que un buen consejo de amigo, vos, u otra gente que esté alrededor, o su mamá, si es que ya llegó y está con él, sería que primero se cure, y no que él declare que desea con el alma entrar al bailando, porque siento que es un tipo grande, donde las prioridades las tiene desbalanceadas, ¿no creés eso?, que piense más en ir al bailando, en vez de curarse primero. Él está en tratamiento, está con psicólogos, está con psiquiatras, como bien decís vos, también es una persona que ya es mayor, toma sus propias decisiones, los consejos siempre de este lado están para que él esté bien primero en la salud mental, que es lo primordial, estamos tratando de aconsejarlo lo máximo posible, pero bueno, él cree que su cura puede ser también el trabajo, yo tampoco lo veo mal, pero capaz puede ser otro trabajo, perdón, porque si él no entró hasta ahora al certamen, no sé si lo van a elegir ahora, digo, a partir de esto que pasó y que es su deseo, pero digo, también puede trabajar de otra cosa y sentirse bien, porque si no la frustración es muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!